Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Tiene 8.000 puntos, 8.000 puntos, nunca habéis visto que no tuviera tantos puntos Dios, 8.100 puntos tiene el hijo de puta 8.100 puntos tiene el Javito Le saca 1.500 al top 2 Joder, ya normal, si se los han murfeado a todos No me jodas Vaya silópata tú Ese día que me la encontré en rank, sufrí como no vea, el cabrón Hijo de puta, Dios, míralo, eh Va Fulsiková, eso sí, tiene la bandera alemana, eh La española no se la pone Si es de 1.100 puntos, sí Evidentemente sí, es bueno En plan, nuestro jungla digo Ah, vale, 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 pensaba que te refieres a la Valentina Hostia, no, no, no No conozco No, no voy a fijar el nombre de Harith, vale, vale Ah, hostia, vale, que quiere empezar en el otro lado, no me jodas Nah, creo que van dúo con el glue, eh No sé Pero voy a coger visión Vente, vente, hace aquí, hace aquí Vale, ya Habéis sacado, ¿no? El scatter Hostia, espérate Vale, vale, te lo bloqueo, te lo bloqueo Una mierda, he pegado otro salto Da igual, creo que los matamos, creo Lo que pasa es que no tengo level 2, así que Así que estoy jodido Vale, voy pa' allá, voy pa' allá Hostia, puta Se lo ha robao Va a ser una tocada de huevos jugar contra ese robo El robo y el mid No sé si el Harith va a querer pelear objetivos o si va a querer escalar Vale, le has hecho mucho daño al miel Viene el Gosen, arriba Ya, ya Me va a tirar todo a mí, pero vaya ¿Muerto? Nah, me ha tirado todo a mí el Guzion, así que no le ha salido bien No le ha salido bien el Guzion, me ha tirado todo a mí Vale, mientras haga eso por mi bien A mí me da igual morirme 50 veces como robo Hostia, tú que ha bajado hasta el clean, su puta madre Intento ayudarle O está muerto, creo Cuidado Vale, los estampados contra la pared Buah, está nada el clean Sí, está nada, está nada Vale Nada de los estampados contra la pared Está bien, está ok Me augustio, eh Cuidado Ya, 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 lo he visto, lo he visto, lo he visto No entres, eh Ya, me va a tirar por si acaso Pero nada, le van a cortar niña Vale, vale Ha fallado su ulti, ha fallado su ulti Están perdiendo tiempo, eh Están, la lian, la lian, la lian, la lian, la lian, la lian Vale, vale, vale Me muero, pero a ver si matáis a... Si matáis, está ok Vale, perfecto, no sale, no sale bien, no sale bien Me muero, pero sacáis, sacáis kills Nah, perfecto, perfecto Sale perfecto, además se queda fuera el Gusion De lujo O sea, la han cagado cuando me han chaseado debajo de torre y no me han matado Ahí la han liado Pero vaya, cuando me haga la radiante ya no me van a bajar ni para atrás Ten cuidado, estoy por aquí, eh Sí, sí, tranqui, tengo ulti Vale Espérate Puedo intentar enchufarle a esta, eh Métele, métele, métele Nah, 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 hija de puta Tiene venganza Vale, buenísima No lo mato Vale, buenísima El Harith va loco El Harith va full mango tango Espérate Esta está aquí, eh En 10 tengo ulti Nada da igual O sea, el Harith debería de poder hacer esto solo O le voy a ayudar Se muere Se muere Vale, lo he estampado contra la pared Los matáis fácil Vale Te sacas una mania, ¿qué? Nah, te lo han robado Aquí tengo, cabrón A ver, voy a ver si la puedo pillar por la espalda Uy Justo dasheo Si no lo mataba Hostia, glue contra glue Qué gracioso Mira, glue contra glue Tirándose la ultimate Uff Pensaba que tenía daño Para matarla Pero no la mata Vale Vale Vale, voy a mover para otro lado Cada Leslie parece que le están metiendo el Ra'Vinci Hola Tito, ¿cómo vas? Bueno, hemos empezado mal Esperemos a remontar un poquito El Gusion no se va a acercar ahí a su tortuga De aquí, vete a tu línea A Leslie va pocha, ¿no? O sea Joder H debes ser primer ítem Botas de... ¿Qué coño hace con esas botas, tío? Cuidado Está muerto el Mísica, creo Nada, tira la ulti para escapar No, me estoy comiendo el agro de la torre Cuidado, eh No entre, no entre Nah, si estampaba a este Se lo mataba A ver Nah, saltes al... Hostia, espérate que tenéis al Valentín detrás ¿La flotáis? Vale Buah, este se ha comido el ostión, eh Lo matáis Ahí está Deberíamos de pushar arriba y abajo Nada más loco el Harith este No deberíamos de perder, la verdad Y más con un Harith Con el escalado que tiene Voy a pushar arriba Y el clean no va muy bien, la verdad No, es lo que te he dicho Cuando hemos sacado el clean en el early Que lo hemos matado dos veces Es muy difícil perder la partida No va a poder escalar al mismo ritmo que Hostia Que nuestro Harith Bueno, a menos que le saquen un shutdown, claro Hostia, ya se han pasado Ya se han pasado de vergas ¿La ha pillado el... Sí, 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 lo he visto, lo he visto Se han pasado de vergas Cuidado, el blanco Está ahí la Valentina Me ha esquivado Pero a mí no me hacen mucho daño estos O sea, son todos AP O sea, no me hacen mucho daño Nada, te lo paro, te lo paro, te lo paro No te matas Ah, te mató a la Valentina A ver, se han gastado ya la ulti No sé si el Harith No sé si los hacen mierda todos aquí Lo vería, vaya Mierda, el Klin lo que pega El Klin lo que pega Nada, nada El Klin lo que pega Su puta madre Nada, me tengo que hacer ya corriendo defensa A ver, tengo... Tengo la dominancia Pero necesito una afinada o algo así ¿La mata? Esto es una coraza antigua Amante viene bien Sí, a ver Una coraza antigua para... Sí A ver... No sé si lo quiere baitear Pero es peligroso, ¿eh? Como le entra el Gusion por la espalda Lo tiene delante el Gusion Yo no haría eso, ¿eh? Ir a por el Gusion Va a por el Gusion si puedes Nah, es una liada Óyeme Ah, ¿te lo has llevado tú? Sí Vale, he pillado el Gusion Y casi el Faramis El Gusion está casi muerto, ¿eh? Lo mato, lo mato, lo mato Se me escapa Nada, tiro la ulti Cuidado, salí de ahí, salí de ahí Si puedo, si me deja Uff Ah, buenísimo, buenísimo el robo ¿Te pillan? Te culo Salte, salte, salte He tirado la ulti No había visto que estaba ahí la Valentina ¿Se lo quieres robar? Te ayudo A ver si lo está tiempado Cuidado, cuidado, cuidado Vete, vete Tiene ulti milla ahí Cuidado Vale, vale Buenas Tito Blacks, saluditos Un saludo a Ángel Arcaya Vale, voy llegando Nada, nada La dejo aquí clavar No se puede mover Muy buena Pega, pega el Kling, ¿eh? Sí, sí El Kling pega, ¿eh? El Kling pega como padrastro borracho, ¿eh? Eh, uff Nada ¿Qué va a hacer a ti? Eh, me ha tocado con el Juntsen Creo que me tocó una vez en contra Sí, me tocó una vez que he perdido y otra vez que le ganó Tiene 1.100 puntos ya Es de España Es de España Es de España Es chino pero de España Evidentemente no cuenta como español Hombre, es que los que jugamos en lane Son pocos los españoles ¿Quién está ahí? Hostia, la que ha liado Una chao para atrás He estampado 3 contra la pared Los matáis, los matáis, los matáis Están 3 contra la pared Warfare a mí, tú Lo hace Sí, lo mata Vale, nice Pues Lord Lord y terminaríamos, creo Hostia, tú, espérate que va a psicópata, ¿eh? Va a full psicópata, cuidado Es bueno Vale, pues es muy bueno Creo que era global, ¿eh? Yo creo global 1, creo Sí, global 1 Sí, mira lo que le está haciendo, salvo Mira lo que le está haciendo, mira lo que le está haciendo tú El Harith más psicópata este, ¿eh? Estoy viendo el directo, ¿eh? Me tocó en contra y me costó un huevo pararlo, ¿eh? Sí No lo guapetón, ¿cómo estás? Pues aquí Ah, es verdad que me acuerdo que le reventé con una gilda Sí, pero da mucho asco, tío Es muy bueno con el Harith Esa no se la prueba, el Gusion Y la vez que perdí Fue porque me tocó un español que decía Ah, que va el Fudge delante No, vamos a ganar Sí, digamos Típico La gente cuando es una persona buena se caga Sí, qué bueno Pero es lo más bonito, ganarle a la gente buena Claro, más punto Es más guapo, te sientes mejor tú Cuando tú le ganas a gente buena, te sientes mejor Y ganándole banco Uf, qué buena Ahí, ¿los engancháis, no? Vale, perfecto Se han gastado, se han gastado todo Lo que pasa es que la Leslie va a pochita Pero bueno Voy a ver el de cubro para que salga Como esto Pero vale, en el otro equipo Tienen que haber gente de 1100 Entonces, ¿no? Sí Pero el Fudge es Gloria ¿Cómo ha tocado un Gloria? Tendrán ellos un Gloria y nosotros un Gloria Pero, ¿váis dúo o estrio? Sí, vamos dúo, dúo 11 puntos, ¿ves? Nos han dado 11 puntos Tienen que haber de más mil Tiene que haber gente de más Entonces, no entiendo cómo toca un Gloria Si vais mítico Dios, este tío va loco, ¿eh? Es top 1 global, creo, ¿eh? Sí, sí El mínimo el supremo lo tiene Espérate ¡Suscríbete al canal!